Bueno, y hace unos minutos el ministro de comunicaciones José Luis Benito dio a conocer que 176 viviendas podrían ser construidas a principios del próximo año en la finca La Industria para personas afectadas por el volcán de fuego. No sé si pasamos directamente a las preguntas. Me habían convocado por el teléfono. Miren, no es de muchas personas. Precisamente hoy se tuvo una reunión aquí con el centro de gobierno. Vamos ahorita a una reunión para Escuintla, donde son alrededor de seis personas que dicen representar a algunos cocodes. Realmente no hay forma. Porque si proyectos buscan una ampliación ya sea del terreno o que se construya a un segundo nivel de la vivienda, el contrato no nos permite hacer nada de esto. Realmente sería lamentable que este proyecto no pueda continuar, derivado que ya la semana pasada se dio la instrucción de inicio de obra a la empresa por parte de la Unidad Ejecutora del Fondo Social de Solidaridad. Y esto no ha sido posible porque no ha permitido el ingreso de la maquinaria. La idea de hoy es agotar el diálogo en Escuintla, ver si las personas que están impidiendo el ingreso de la maquinaria están dentro del listado de los beneficiados que ya se han levantado entre varias instituciones que están trabajando en común. y pues hacerles ver, fijarle un plazo para que se pronuncien, también se invitó a la PGN para que se pronuncien a través de un listado quienes de los que están dentro del listado de los beneficiados no quieren esta vivienda. El problema con esto es que ya nos están retrasando el proyecto, un proyecto que va caminando en buen pie. Para el próximo año habría que hacer una reasignación presupuestaria, ya que como esto fue una emergencia, no cuenta con fondos disponibles a través del presupuesto aprobado para el siguiente año. Entonces, más o menos el proyecto iría arrancando en febrero, si no logramos arrancar ya, y cuando ya teníamos contemplado el poder entregar las primeras 176 viviendas en febrero. Adicionalmente a esto, considerar que dentro de un proceso de contratación normal, primero nos llevaría la liquidación del presente contrato, que esto nos puede llevar alrededor de seis meses, para levantar las bases, para elaborar ya los nuevos estudios, que esto nos llevaría alrededor de un mes la adjudicación de los nuevos estudios, que serían 13.